La información que merece debate, los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, abriendo el juego. Bien, estamos de regreso con más por latidos 93.7 abriendo el juego. Señores, hoy inician las series divisionales del béisbol de las grandes ligas. Ya sabemos que los guardianes de Cleveland estarán contra los Yankees de Nueva York, el conjunto de los Phillies contra los Bravos de Atlanta, Seattle, los marineros contra los Astros de Houston y finalmente el conjunto de San Diego a las 9.37 contra los Toyers de Los Ángeles. Yo creo que, y lo vuelvo y lo repito, la serie que más llama la atención, no solamente por Machado y Soto que están ahí, sino por el extra o lo que se vio por lo menos en la temporada regular, debe de ser los padres y los Dodgers de Los Ángeles. Pero para luego entrar con esa serie, por ejemplo, los Bravos y los Phillies este año se vieron las caras en 19 veces y Atlanta se llevó la serie particular 11 a 8. 11 a 8 en donde de esos encuentros 7 se decidieron por dos o menos carreras, dos o menos carreras. La última vez que estos dos conjuntos se midieron en post temporada, Philadelphia eliminó a Atlanta en seis juegos en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Recuerden que anteriormente, ya en esa época, no existía el actual sistema que está rigiendo o que está ya imperando, que son los Comodines. En ese año del 93, el conjunto de los Phillies eliminó a los Bravos en seis partidos en la serie de campeonato para avanzar a la serie mundial. Luego perderían ante los Azulejos de Toronto el conjunto de los Phillies. Una serie que es muy, yo creo, digna de ver, Atlanta, que le quitó en los últimos dos días, tres días, la división este de la Liga Nacional a los Mets de Nueva York. Y los Phillies, que están envalentonados, que vimos a un Bryce Harper muy recuperado de sus problemas, de sus molestias, inclusive conectando un honrón decisivo ante los Cardenales de San Luis. Y los Phillies vienen bastante motivados porque dejan atrás a un conjunto de mucha tradición, el segundo más ganador de toda la historia, como el conjunto de los Cardenales de San Luis. Los Bravos, por su lado, estaban ya descansando, fueron el segundo mejor récord después de los Dodgers de Los Ángeles y ellos van a enfrentarse al mejor de 5-3. El primero que gane 3 será el que avance a la serie de campeonato de la Liga Nacional. Entonces ya a las 4, a las 3, 7 minutos será el partido entre los Astros de Houston y los Marineros de Seattle. Houston ganó 12 de 19 juegos contra los Marineros en la ronda regular. Yo creo, sin lugar a dudas, que el picheo será la clave para ambos conjuntos, en donde ambos staff, la efectividad de los Astros, tuvo una efectividad de 2.90 y los Marineros desear el 3.59. El líder de efectividad de las mayores fue el señor Justin Berlander, quien va a abrir el primer partido ante los Marineros que vienen también de barrer a los Azulejos de Toronto y hacer el comeback más memorable, si podemos decir, en los últimos años, después de haber estado perdiendo de 7 carreras en el partido histórico del sábado. Una serie que no nos vamos a llamar engaño, ¿verdad? Houston, por su gran picheo, todo lo que ha exhibido en la temporada es el favorito ante los Marineros de Seattle, 1-5-3. Y bueno, vamos a ver cómo esta serie inicia, si vemos a un Seattle más respondón, como lo hizo con Toronto, un Houston que está, como todos los pronósticos dicen, favorito para avanzar a la serie mundial. En fin, vamos a ver los buenos días, ya está por aquí el embajador de la verdad, Luis León, buenos días. Buenos días, mi tío Mini, al Emperatorge y a toda la comunidad de Open the Game. Un saludo de aquí desde la embajada. Sí, hoy comienzan ya las series direccionales. Obviamente, la mayor atracción debe ser San Diego contra los Toyers, un equipo de San Diego que, bien representado por los dominicanos, ¿no? Y que cumplió, se llevó a los Mets, en un equipo donde, increíblemente, los mismos Mets, ¿no? Los mismos Mets de siempre. No quiero utilizar la palabra Plumú, pero no quiero utilizar esa palabra porque es bastante defectiva, pero la realidad es que uno hubiese pensado que estos Mets iban para más. San Diego se lo lleva, se enfrentan a los Doyers, rivales de división, como me parece que la única serie que no son rivales de división es Cleveland y Yankees. Correcto. Que también tiene su atractivo, obviamente. Hay muchos dominicanos envueltos. Sí, sí. Hay muchos dominicanos envueltos. Mira, Gary Cole será el encargado de abrir por el conjunto de los Yankees. Cole, señores, que nadie pone en duda su calidad, pero yo creo que un factor, algo hay que ponerle atención. A él le dieron muchos cuadrangulares esta temporada. Sí, a él le dieron. Y Cleveland, que resolvió con cuadrangulares también la serie anterior. Yo creo que es una serie que va a ser bastante interesante. Los Yankees son favoritos. Sí, sí. Son sumamente favoritos, pero yo creo que ahí pudiéramos encontrar la primera gran sorpresa de estos playoffs. Y además los Yankees daban a conocer que la noticia del señor Aroldis Chapman, el misil cubano, que se ha creado como una especie de novela nebulosa con este caballero, porque cuando no la hace a la entrada, la hace a la salida. Y él, vi unas declaraciones que dice que él quiere lanzar, que él quiere que lo inscriban en el roster para esta serie. Y los Yankees le dijeron que no le dan garantía. O sea, él quiere presentarse, pero usted dirá, pero ven acá. Pero este hombre, primero se hace un tatuaje de una manera irresponsable. Y cuando yo digo tatuaje, miren, no me quiero referir. Usted en su cuerpo puede hacerse lo que le plazca. Es cierto. ¿Y por qué es irresponsable por hacer un tatuaje? No, no, es irresponsable porque el tatuaje se le infectó. Pero eso no es culpa de él. Y porque tú no esperaste hasta que concluyera la temporada. Era obligado a hacértelo inmediatamente. Pero miles de peloteros, de basquetbolistas, de futbolistas, se hacen tatuajes durante la temporada, Vinaya. Sí, pero obviamente tú tienes que saber que debe haber algo realmente, alguna repercusión. Entonces, ah, me infecté. Entonces ahí, obviamente ahí tú pierdes días de servicio, de trabajo. Es una irresponsabilidad. Sí, pero usted puede hacer con su cuerpo lo que le plazca. Y el que se lesiona, se lesiona jugando. ¿Y si fue haciendo otra cosa? ¿Hay jugadores que se lesionan haciendo otra cosa que no se están practicando, jugando? También. ¿Usted no lo menciona eso? Pero podemos mencionarlo. ¿Cuáles? Por ejemplo, Ron Gunn. Me acuerdo de ese caso. La famosa motocicleta. Claro, ¿no? Y muchísimas... Yoen y Céspedes. Tú hablas de motocicleta, pero no hablas del principal a nivel de motocicleta. De Tatis, sí. Fernando Tatis Jr., sí, es verdad. Entonces, ¿critiquen eso por un tatuaje? Pero hermano, no, pero hermano... No, chico. No, no, no. Arol Lichama tiene muchas cosas que criticarle. Mucha, 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 mucha. Pero en el tatuaje no. Pero él falló, tú sabes. ¿Por qué? Falló porque... No, pero es que sé yo... Pero él falló porque... Espérate, él tiene una responsabilidad. ¿Por qué es su tatuaje? Yo no estoy diciendo... Hermano, dije claro. Sí, lo dijo. Usted, con su cuerpo, puede hacer lo que le plazca. Sí, pero usted está hablando de tatuaje aquí, a las 7 y 28 de la mañana. Pero fue una irresponsabilidad. Es que usted es muy conservador. Fue una irresponsabilidad. ¿Cómo? Es culpa de él que se haya... Mira, vamos a pasar el tatuaje, dame el favor. ¿Ahí, eh? Vamos a pasar a la serie de San Diego y los... Porque es muy temprano para yo estar en el... ¿Y qué más vamos a decir de esa serie de San Diego? Que los Doyers ganaron 14 a 5. Esa serie, en la regular. ¿14 a 5? Sí, señor. 14 a 5. ¿Y después que llegó Soto? No. ¿A un calo? ¿O fue peor? No, es que Soto no se vio prácticamente. ¿Ya se dijo presente en la serie pasada? Bueno, se dijo presente. Vamos a ver si vuelve a decir presente en esta serie. Mira qué duelo. Clearinger contra Julio Urias. Recuerda que los Doyers le barrieron la serie a los padres en el 2020. 3-0. Licitos se fueron. Sí, pero espérate que estos son otros padres. Estos son otros padres. Viene Soto que empleó a un comehombre. Él les fue mal. ¿Usted entiende que Soto es un hombre que puede reivindicarse? Sí, claro. Porque todo eso se olvida. Todo lo que puede regular se olvida. Si él coge y batea a 500 en esta serie. Oye, yo no tengo duda, pero oye esto. Los Doyers han ganado un 14 de 19 juegos. Y desde el 2020 para acá ganaron 32 de 48 partidos. Un dominio total. O sea, ellos son los padres de los padres. Está bien, pero espérate, Minaya. Porque es una serie nueva. Vamos a ver cómo arranca. Yo no estoy diciendo que no. Si no, ¿por qué usted está descartando a los padres ya? Yo no estoy descartando a los padres. No, yo no estoy descartando a los padres. Tienen mucho que probar. No, pues ya mejor que recojan y vengan. No, pero yo estoy hablando por las estadísticas. Desde el 2020 para acá, 32 juegos le han ganado de 48. Este año 14 de 19. ¿Qué más entonces? No, pues nos juguemos entonces. No, no, no. ¿Nos juguemos entonces? Pero yo estoy diciendo, yo estoy planteando. O sea, ha sido un dominio o no ha sido dominio. Ya, los Doyers que esperen quién gana el Filipe de Atlanta. Pero no ha sido dominio. Pero ya, entonces que no jueguen. Pero no ha sido dominio. Pero que eso se borra. La serie está 0 a 0 a partir de ahora. Hay que jugar pelota, hay que jugar pelota. Pero mi tía diría, es varón después que nace, ¿verdad? Pero es que tiene que ver eso, hermano. No, porque usted me está diciendo, es pelota, es pelota. No, porque jugar la pelota. Además, ¿quién había dicho? ¿Quién había dicho que San Diego se iba a llevar los meses? Nadie. Hace un mes atrás. Nadie. Entonces. Hay que hacer la pausa. Que ese que nosotros ahí no se mueva. Que inabí.